El Memetiche presenta El Memetiche presenta El Museo de la Caricatura y la Historia de Joaquín Cervantes Basoco presenta Escucha Tres, dos, uno, cero ¿Cómo dice que dijo? Santo Dios Dulces, chicles, chocolates, carpiñados, pepitas, ovas, garbanzos, caricaturas, monos, monitos, monigotes, conis sin bigotes, tiras cómicas e historietas No, no, no puedo creerlo Con el mero metiche de Morelos, Eduardo Soto Monero Bullanguer La verdad es que sabe cómo hablarle a la gente Yo estoy de acuerdo contigo Qué bueno que pensamos igual, colega Todo solo por aquí, por México, es... No, 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 no